Estos son los titulares en Hora 22. Un detenido por orden de detención por lesiones graves con arma blanca y un atropello es el parte policial de las últimas horas en nuestra ciudad. El Colegio Calimna atiende a alumnos de establecimiento en talleres de verano. El próximo lunes se va a desarrollar cambio de mando en la PDI AICED. El Colegio Calimna atiende a alumnos de la PDI AICED. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aicen, Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos dando inicio a nuestro espacio informativo a través de las pantallas del Canal 11 en Puerto Aicen. Saludando también a nuestros amigos televidentes del canal número 38 de Puerto Cines. Y a quienes también nos siguen a través de nuestra señal online, canal 11 aicen.cl. Vamos de inmediato a revisar las informaciones. El Colegio Calimna está atendiendo a alumnos del establecimiento que participan en talleres de verano. Ya están llegando nuestros alumnos. Llevamos una semana ya trabajando con ellos en distintos talleres deportivos. Básquetbol, futsal y balonmano. La verdad es que bien contentos porque nuestros alumnos han venido, tienen ganas de participar y agradecer a la sostenedora, a la directora que nos da la posibilidad de trabajar con nuestros alumnos. Profesora, bueno, estos programas de verano tienen que ver también con la posibilidad cierta de tener más cerca a los niños, que tengan también un espacio importante durante las vacaciones también, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, empiezan las vacaciones y muchos de nuestros alumnos salen a distintos lugares, pero la gran mayoría se queda acá y es por eso que quisimos trabajar con ellos. Están muy contentos porque ellos siempre preguntan, profe, entrenamos el sábado, entrenamos el domingo y la verdad que tenemos que aprovechar el entusiasmo de los niños. Profesora, ¿cuáles son los días que están haciendo? Estamos trabajando todas las semanas, ya en distintos horarios, con nuestros colegas de educación física. Comenzamos el lunes, tenemos básquetbol y tenemos balonmano, en la tarde hay futsal con el profesor Guillermo, también estamos trabajando en la cancha, en el estadio, así es que, nada, contentos. Los niños y las familias son los más felices porque aún tenemos a sus hijos acá trabajando con nosotros. Profesora, ahora que estoy justamente en este lugar, un espacio deportivo, digamos, y que se ocupan para otras instancias también para el colegio. Bueno, en el balance de 2014 quedó de manifiesto el trabajo que se ha hecho en cuanto al trabajo deportivo con el colegio. Ya le había resultado bastante importante en ese aspecto. Sí, la verdad es que siempre uno quiere más, pero vamos avanzando con lo que nosotros trabajamos bastante bien, que es el básquetbol, el futsal y balonmano, y la verdad es que ha sido un año, fue un año bastante bueno. Uno siempre quiere más, pero para eso debemos trabajar, ser aún más constantes de lo que somos y aprovechar, como le digo, el entusiasmo de los profesores, de los alumnos y para eso estamos. Bueno, a disfrutar este momento, porque usted es un espacio de vacaciones para muchos, pero para ustedes sigue el trabajo, pero también la idea de generarles el espacio a los niños, que usted, como usted lo decía, se quedan acá, no salen de vacaciones a otros puntos, entonces es que es una muy buena iniciativa. Muchas gracias, pues bueno, y el Colegio Calem siempre está abierto a sugerencias y a nuestros niños, que son nuestra primera prioridad. El próximo día lunes se va a desarrollar la ceremonia de cambio de mando en la PDI Aysén. Tenemos nota que da cuenta entonces sobre esta ceremonia. Un proceso común que se realiza cada tres, en este caso cinco, pueden ser seis años, en este caso son seis años desde que yo llegué a Puerto Aysén. No obstante, yo solamente llevo un año en la jefatura de la PDI Aysén. Bueno, el día lunes, en horas de la mañana, está dispuesta el cambio de mando de la PDI Aysén. Viene un funcionario, un comisario, el señor Barrasa, viene de jefe de la PDI Aysén. Y ese día se realizará la ceremonia protocolar, en la cual yo le entregaré el mando de la unidad. ¿En cuanto a la destinación, a dónde usted va destinado? Bueno, yo fui destinado a cumplir funciones en la tercera región de Atacama. Bueno, un cambio diametralmente opuesto en lo que es la geografía de Aysén a Atacama, pero son destinaciones que suelen ocurrir. El personal de la PDI está pronto a partir a cualquier lugar donde sea destinado y tiene que cumplir la función que corresponde. ¿En su carrera qué ha significado estos seis años en la región de Aysén? Bueno, obviamente es un hito importantísimo. En primer lugar, conocer una región en la cual nunca yo había estado. Corresponde efectivamente a un paraíso de la naturaleza, explorado por muchos extranjeros que vienen a conocer estos lugares. No así hay muchos chilenos que ni siquiera conocen algunos parajes de esta región, en ese sentido maravillados por la belleza de la naturaleza. Y también en la parte familiar, hay niños que nacieron acá, que son ayseninos, que son coyesquinos, así que hay muchos sentimientos encontrados de parte de esta destinación que duró seis años, ya que, bueno, lo personal también se forma una familia acá y con niños que son ayseninos, que nacieron acá, así que en el caso de ellos cuesta harto, tienen todas sus amistades, su colegio, han hecho toda su parte de su infancia acá, pero el funcionario público tiene que estar atento a este tipo de situaciones y acatar las órdenes del mando nomás y ir a cumplir función en otro lugar. Usted lo decía, el intento lo decía, yo no me hubiese ido. Yo no me hubiese ido, yo no me hubiese ido, pero justamente porque hay una parte que es muy fuerte, que es la parte familiar. Los niños nacieron acá, tienen sus compañeritos acá, tienen su colegio, tienen sus amistades. Aysen es una ciudad muy pequeña donde en todos lados los niños se pueden encontrar con sus compañeros, los apoderados, toda la gente se conoce y se crea un ambiente familiar en ese sentido. Eso arraiga mucho a lo que es la vida familiar versus la vida en el norte, que todo es más impersonal, uno va en la calle, nadie conoce a nadie, nadie se saluda. Es otro estilo de vida, a lo mejor es la vorágine de las ciudades más modernas, pero obviamente que es muy agradable vivir en esta región. El parte policial de las últimas horas arroja a un detenido por lesiones graves con arma blanca y un atropello en horas de esta mañana en sectores semáforos de nuestra ciudad. El parte policial entregado por el capitán de Carabineros, Felipe Muñoz. Ayer a las 13.30 horas logramos la detención aquí en el cuartel, ya en dependencia de la guardia de un sujeto que el día anterior, en horas de la tarde, bajo los efectos de alcohol, se habría trabado en violencia entre familias con su cónyuge. La cual, ofuscada y también molesta por el estado de ebriedad reiterativo de este sujeto, se traban en una discusión en donde este individuo le propina un golpe de puño en el rostro para luego de golpearla tomar un cuchillo de cocina y con este agredirla, y lesionándola con cortes en su cuerpo. Ante esta situación la mujer solicita auxilio, ante lo cual llega su hermano y obviamente le presta auxilio, siendo también lesionado por este sujeto propinándole tres cortes, uno a la altura de la sien, otro a la espalda y otro a la altura del pecho. Quiere señalar que las dos personas fueron trasladadas hasta el hospital base de Puerto Aysén. Ya por otra parte, este sujeto se dio la fuga. Pese a las acciones de Caranero Pardal con su paradero no fue posible hasta el día de ayer en donde a las 13.30 horas este sujeto concurre a la unidad policial consultando su situación policial, ya que tenía conocimiento de que se le está imputando la agresión hacia su pareja. ¿Se pudo corroborar que él fue el...? Sí, efectivamente, por las mismas víctimas y por testigos, se tenía conocimiento que él había sido quien había agredido a estas dos personas, pero por el tiempo transcurrido de la flagrancia, que son solamente 12 horas, no se pudo proceder a su detención ayer porque ya había pasado el tiempo necesario, ante lo cual se solicitó al fiscal de turno instrucciones y este dispuso que la CIP de la unidad, la sección de investigación policial, tomara declaración a este sujeto referente al hecho, ante lo cual este se negó, se ofuscó, y por esta razón nuevamente se llama al fiscal de turno quien solicita una orden de detención y es pasado a control de detención a las 15 horas del día de ayer este sujeto. ¿Tenía antecedentes usted...? No, no mantenía antecedentes, tampoco había denuncias anteriores, ya que eran matrimonios, eran cónyuges ambos, pero no había ninguna denuncia anterior por violencia antifamiliar. Capitán, el día de la mañana se sucede también un accidente vehicular, para que nos comente también de ese hecho. Claro, hoy día eso de las 10, 15 horas en el sector de los semáforos, ya Sargento Aldea con el Eusebio Bar, en circunstancia que uno de los conductores se desplaza en su vehículo por el Eusebio Bar, al enfrentar la luz verde de semáforo, dola a la derecha, realizando esta maniobra, pasa a llevar una peatón que estaba cruzando en dirección norte-sur, sin percasarse de esta, y pasándola a llevar, atropellándola obviamente en el lugar, ante lo cual el conductor detuvo la marcha del vehículo y prestó los primeros auxilios inmediatamente a la lesionada, solicitando además la presencia y la concurrencia de una ambulancia del hospital base. Ante esta situación obviamente es trasladada esta persona lesionada, y obviamente sin riesgo vital y solamente lesiones leves. Cabe señalar que ambos, tanto el peatón como el conductor del automóvil, cruzaron en luz verde de semáforo. Ya el llamado a la precaución, ya en el sentido de que ambos semáforos, tanto para peatón como para automovilista, dan verde en esa intersección y tienen que tener el máximo de precauciones, las medidas de autocuidado. ¿Qué tiene el paso ahí, el peatón? Siempre va a tener la preferencia el peatón, siempre el derecho preferente de paso es para el peatón, ya, pero no obstante, a ellos los peatones tienen que estar pendientes y atentos a que los conductores obviamente los divisen, se percaten de ellos y los vean, porque no porque ellos tengan la luz verde, les va a dar en todo caso la seguridad de que no los vayan a atropellar. ¿En qué condiciones queda la señora? A ver, la señora en este momento todavía está en el hospital base de Puerto Vicente, siendo tratada, pero las lesiones son de carácter leve. ¿Y el conductor en qué? A ver, en este caso hay un cuasi delito, ya que no está la intención obviamente de atropellar, y obviamente es tema de investigación, ya que se está verificando si no pudo o no se percató la presencia de la peatón o lisa y llanamente no se respetó el derecho preferente de paso. El director de obras municipales, Felipe Marín, da a conocer el actual estado de la plaza de armas y el proyecto construcción también del cuartel de la segunda compañía de bomberos de nuestra ciudad. Hemos visto y a producto también de las actividades aniversarias ya, que el otro día nos percatamos que la plaza está sin algunos focos que hayan sido rotos. Se hicieron todas las averiguaciones, pero entendemos que ya la unidad técnica que era Servio ya había recibido el proyecto, por lo tanto nosotros procedimos a reemplazar las luminarias en la medida de que podamos contar con algún tipo de elemento que así lo podamos aportar. Y obviamente se desconectaron algunas porque también están con un peligro, porque están con agua, algunos focos que son a nivel de piso. Pero por lo menos el ingeniero eléctrico nuestro del municipio ya resolvió ese tema. Esperamos reparar a la brevedad todo el tema de las luminarias que están pendientes y obviamente vamos a ver ahí qué ocurre con el tema de la entrega por parte de Servio. ¿Hay algunos atiradores también en la plaza? Lo lógico, lo normal, dentro de lo que ocurre acá. No podemos estar nosotros con gente a las 24 horas todos los días atentos, pero también el cuidado es mayor, la gente ha sabido apreciar y cuidar este espacio. Siempre están los niñitos que cometen algo indebido, pero bueno, está el tema del mismo control de la ciudadanía que ayuda bastante, porque ellos mismos son los que denuncian y hacen los reclamos respectivos. ¿Hay idea recibir esto ya con, ojalá, los menos detalles posibles? O sea, recibirlo entre comillas, porque nosotros lo que estamos haciendo ya es darle uso, el espacio fue entregado a la comunidad, se mantiene la conservación de áreas verdes, la limpieza de esto, la limpieza de basurero, entonces se está constantemente dándole un uso y una mantención como nos corresponde a nosotros. ¿Oficializar la entrega de quién depende? Hay que oficializar y la entrega en estos casos son espacios de uso público para la ciudadanía, más allá de eso, administrativamente sí, lo que nosotros internamente a nivel de municipio vamos a ver con Servio. En cuanto a fiscalización de obra, director, nos llama la atención aún la construcción y la falta de entrega por el tiempo, digamos, de la construcción del cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Rico. Bueno, sí, efectivamente estamos ya resolviendo administrativamente el proyecto y próximamente ya habrán luces y se podrá dar un comunicado, se hablará con el agente bombero, cuál va a ser la resolución de esto y cómo se van a retomar las obras a la brevedad para poder dar fin y término a lo que ya poco queda por ejecutar ahí. ¿Están detenidas por el momento? Por el momento están detenidas, se está viendo administrativamente la situación y próximamente ya se informará la solución respectiva. ¿Por qué la detención de las obras? Bueno, ahí administrativamente es lo que se está manejando con la empresa para poder dar un pronto reinicio a lo que queda por ejecutar. ¿Lo tiene que responder la empresa? O sea, se está viendo con ellos y se va a resolver a la brevedad toda esta situación también informando lo que ocurra al gobierno regional. Bueno, en la siguiente nota vamos a conocer algunas opiniones acerca del proyecto de ley que crea universidades estatales para discusión en el Senado. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea universidades estatales en las regiones de O'Higgins y Aysén. Así lo informó la Intendente Regional, Jimena Ordenes-Neira, señalando que hay un proyecto que como región hemos puesto en prioridad y es el de la Universidad Estatal. La primera autoridad, quien participó de la Comisión de Hacienda desarrollada en el Congreso, explicó parte del trabajo desarrollado durante la jornada. Hemos dado un paso más, hemos estado en la Comisión de Educación hace un tiempo presentando también el trabajo que se ha realizado en Aysén. Hemos continuado hoy en la Comisión de Hacienda y hoy día ya pasa sala. Estamos en plena tramitación legislativa. Yo quisiera destacar que estamos avanzando. Una vez que se crea este proyecto se delegan las facultades de la Presidenta de la República para que se nombre un rector, un primer equipo que acompaña al rector para también a través del trabajo que ellos desarrollen contar con un plan estratégico de desarrollo de la Universidad de Aysén y con los primeros estatutos. De a poco le vamos a ir dando forma a un proyecto tan sentido por la comunidad aysenina. El desafío regional, puntualizó la autoridad, es contar con una Casa de Estudios Superiores estatal que tenga el sello de la región y responda a los sueños y expectativas de quienes habitan la región de Aysén expresados en los diálogos ciudadanos realizados a la fecha y en el Movimiento Social de Aysén del año 2012. Por su parte, el Secretario Ejecutivo para la Reforma Educacional, Andrés Palma señaló la importancia de este resultado en la Cámara. Yo diría que lo más importante fue que la presentación que se hizo del proyecto de Universidad Regional fue tan contundente que reunió, concitó el apoyo de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda que son muy estrictos porque son los que cuidan la plata de todos los chilenos. Iván Fuentes, parlamentario por la región, relevó el trabajo que ha desarrollado el gobierno en la región de Aysén para instalar el tema a nivel país. La presidenta Bachelet recoge el sentimiento ciudadano, sentimiento que viene de muchos años y esto tenía que llegar el día en que se haga justicia con respecto de la vida de los pueblos. La capacitación es algo que tenemos, es un derecho que todos deben de tener. El llegar a la región y el salir de ella es difícil. Por tanto, no queremos que nuestra gente se quede sola en que los hijos vengan a Temuco, a Valdivia, a Concepciones, a otras ciudades de Chile a educarse y luego, claro, se quedan por acá. Entonces queremos que nuestros hijos se queden allá. Para eso tenemos que capacitarlo allá. Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, destacó la importancia de contar con universidades estatales en todo el territorio. Esto trasciende los gobiernos, esto es un tema de regionalidad, que todos deben estar de chazos diputados. El Estado Fuentes ha estado muy activo en esto también. Estuvo el senador Huocas con nosotros, con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, preocupados, ¿no es cierto? Y ojalá todo empuje en el carro. Estuvo la Intendenta, que es una linda y potente presentación. Y por lo tanto hay que buscar este esfuerzo común, ¿no es cierto? Este regionalismo, lo que somos de regiones, para concretar que no se queden solamente en un sueño, en una fantasía. Muchas veces nuestros proyectos ambiciosos se van perdiendo, cambian autoridades. Finalmente, la Intendente indicó que el proyecto de ley pasará ahora a discusión en la sala de la Cámara de Diputados. Luego seguirá su tramitación en el Senado y se espera que durante el primer semestre de este año la ley esté aprobada y publicada. Continúa la molestia por parte de los vecinos del sector de la población, un desafío justo por el mal estado de las calles y la falta de compromiso también de las autoridades. Bueno, cuando nosotros damos directiva acá, me refiero a ti, Héctor, a la señora Rosa Climpane, a la señora Rosa Talcao, a mí también. Firmamos convenios, hicimos presencia con las autoridades y se quedaron aprobadas. Está la vía estructural, están las calles medidas, están los fondos. El compromiso era entregarlos el año pasado, después se fue alargando para este año y en fin. Las platas están, los vecinos no tenían por qué aportar, pero parece que el gobierno ha tenido más prioridades en otras cosas. Será porque no hemos visto ni un avance durante todo este tiempo y como vecina es bien molesto el que hayan tantos eventos, porque si yo le digo hoy, yo queda mal pronunciado. Pero resulta que aquí las calles se tapan en agua. Nosotros aquí tenemos hartos problemas porque hasta veredas nos faltan. Aquí esta población era un compromiso de terminar. A nosotros los primeros monos que se nos mostraron eran pavimentados con veredas, con todo. Pues ya actualmente, yo por ejemplo, en mi calle yo tengo una vereda. Soy, te digo, beneficiosa en eso, pero hay calles que nada. Tengo vecinos que a sus casas les entra el agua. Fíjate que la Michelato, y gracias a la Michelato lo puedo decir bien abiertamente, nosotros éramos beneficiados con la pavimentación de los pasajes, en la cual está el listado, está reconocido. Hubo un Ceremi que lo aprobó. Hubo un subsecretario que lo aprobó. El señor Rodrigo Solar, cuando estuvo en su tiempo. En fin, el señor Catalán también conoce la situación. ¿Por qué no vamos a decir que la intendenta que está actualmente también, que con sus palabras dijo que todo esto se iba a aprobar porque fue batido en la mesa social? En fin, hay hartos situaciones que se presentaron por la pavimentación de estas calles. Incluso yo puedo decir que yo entré a la mesa social exclusivamente porque mis calles me las entregaron sin pavimentar. Hubieron beneficios de vivienda, se han seguido peleando. Las cosas han ido súper lentas, pero parece que es más lenta para nosotros que para el resto. Bueno, ¿se permitió, me decía usted, en algún momento también para la premura de la entrega de las casas también aceptar sin algunas condiciones más las calles? Esa era una rebaja que a nosotros nos propusieron en su momento, pero era por espera de un tiempo. O sea, nosotros vamos a cumplir cinco años ya acá. Y en cinco años yo creo que si están los fondos aprobados, están los planos, están las mediciones de las calles, están las platas, pucha, le falta la mano de obra. Porque yo he tenido gobierno en terreno aquí de los dos lados, de derecha, de izquierda, de todos lados que han estado aquí. La señora Marisol en su tiempo también cuando era alcaldesa nos hizo nuestra placita con juego. En fin, o sea, porque las autoridades desconozcan el tema, esto no va. Ahora la visión como de la posición de vecina, ¿no? Más molesta, más que la miércoles, porque honestamente todas las veces nos mojan. Las calles aquí es un tránsito inadecuado para nosotros, los zapatos, que aquí nosotros no usamos tacos. Muy bien, también hasta la ambulancia. Reclama. Por supuesto, mira, yo pertenezco al Consejo de Salud y te soy bien clara. Yo reclamo porque la ambulancia en varias ocasiones se negó en venir porque primero que no estaba en condiciones, después que cuesta que entre las llamadas, o a veces, no sé, llega a dar la impresión que es por el estado de las calles que no pasan. Fue llamado como vecina de las autoridades. Mira, yo sigo siendo Marisol Cifuente, la vecina de los Cipreses 720 y molesta, pues aquí al mío, en toda mi esquinita, tengo un pozón de agua, al frente tengo otros pozones. En fin, pues mis vecinos allá también viven en las mismas condiciones los de la Michelato, cuando las platas para nosotros están. ¿La mantención de calles también es un tema? Oh, eso yo lo he visto dos veces en los cinco años. Para mí, ojalá que esto dé luz, porque yo me acuerdo que la municipalidad nosotros nos entregó un certificado donde estábamos en el listado. Yo vi un listado preliminar, después vi un certificado donde estábamos aprobados. O sea, más firmas ya no pueden tener las platas para estas calles. Bueno, vamos a ver.